de manera eficaz, así que este año, con la ayuda de todos ustedes, vamos a realizar el 100% de empadronamiento para que ninguna persona se quede sin empadronar. Hay varios factores que perjudican a algunas personas que necesitan un programa social pero no están en empadronamiento. Entonces, por eso recalcamos ahorita la importancia de ustedes, para que ustedes sean nuestros ojos y sean nuestro mejor filtro para que todas las personas sean empadronadas. Ya después de algunos años de trabajar en programas sociales y Cisco, me dijo una sorpresa de que trabajábamos muchas veces en direcciones distintas. Mientras que en la URSS nos esforzábamos por cumplir metas y en empadronar personas, había muchas que habían quedado sin empadronar y sin clasificación. Muchas de esas personas en rurales habían sido mal censadas en oficina. Es por eso que tuvimos que asumir un compromiso de esta manera. La municipalidad, en una parte, me dijo que no hay problema, ve a trabajar en los censos y aquí estamos. Y eso justamente nos hace invitarlos a ustedes a participar. Gracias. 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 Gracias.